¿Qué hubo locos? Yo soy Mois y hoy les traje a la Laguna Azul Oye Mois, es Laguna Verde, no Laguna Azul De pronto no nos acordamos mucho por la altura Bienvenido a la Laguna Verde, del volcán Cayambe Les cuento que vine acá con las Yanasachawarmis Nos invitaron a un pequeño trip de un día Vinimos acá a estrenar el camino que está recién inaugurado, ¿saben? Hace mucho tiempo el camino ha estado lleno de piedras Y se ha hecho una gran labor para que por fin puedan subir los carros Es más, carros bajos, pero ya está un cierto punto en el que ya los autos bajos deben quedarse Después ya solamente carros altos, camionetas de 4x4 En sí, nosotros vinimos acá, nos hemos hecho un tiempo de más o menos unas dos horas Pero yo creo que mucho depende de tu condición física también Obviamente cuando subes es cada uno a su paso, ¿no? Aquí la altura nos hizo efecto un poco, pero la cosa es que llegamos Llegamos bien, llegamos a la laguna Ahorita un poquito ya se nubló Pero un momento sí nos mostró el glaciar, el clima por fin La montañita dijo, bueno, a ver, pobrecitos, mostrémosle Fue muy chévere porque todo el mundo se puso a tomar las fotos Es un lugar muy, muy fotogénico, ¿saben? No conocía yo, la verdad, me habían hablado del lugar Pero no, 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 no había venido Esta ha sido una muy buena oportunidad Y espero disfruten este video Miren, locos Desde la Zeta al refugio, ¿cuánto está? A buen paso, hora y media Ah, ya Hemos estado subiendo despacito también Es que hasta poder ganar un poquito de confianza en la montaña Claro Pero el clima fantástico Pero el nevado estaba casi pelado Miren allá cómo está el cielo Qué bonito despejar Miren, locos, ahí es donde está el bus Ahí es de donde vinimos Cuando empiezas a subir Parece que fuera poquito Pero en verdad No, está un poquito Es como engañosa la distancia Wow, ya estamos por aquí Miren Ha habido algo que yo siempre me he preguntado Las montañas Por ejemplo, esto de aquí Parece que fuera una pirámide o algo así No sé, tengo esa impresión Yo creo que así como en Cochasquí Hay muchas montañas que están camufladas Con toda la vegetación Y pienso que ahí hay pirámides Es más Recién encontraron una ciudad perdida Saben, en la Amazonía Yo creo que hay mucho, mucho pueblo escondido Mucha historia De la que no conocemos Abajo de las montañas O camuflado como montañas Pirámides, ciudades De hecho, yo creo que sí Sí lo hay Miren, esa es la Z Esa es la Z de la que hablaban Les voy a ir mostrando Miren, les presento a Firulais Hola Ahorita tengo acá al frente El refugio Ese debe ser Y hasta aquí llegan las camionetas Absolutamente todo De cómo llegar con los detalles Digamos con precios Se los voy a dar al final Así que pilas Miren Ya se despejó un poco Ahí está El callar Qué bacano Está atrás Ah Qué brutal Qué genial Un copo de hielo enorme Y este refugio Que parece Una iglesia Refugio Refugio rurales Cableas Vamos a darles un tour Por adentro del refugio Llegamos Ya está Ya está A ver Vamos a conocer ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah Aquí están los baños Ah Sí Mira Muy bien Estamos conociendo el refugio Del callambre Ok Muy bien Ah Qué bacano Aquí podemos tomar un cafecito O un chocolatito ¿Qué tal chicas? Ah Miren Aquí son los dormitorios Y todo Bueno Ya les he mostrado aquí Ahí están adentro Y no vamos a sapear tanto Hasta ahí nomás La cumbre está 5,790 Refugio rurales Oleas 4,600 Así estamos O sea 15,100 pies 4,600 metros Sobre el nivel del mar Y vamos a caminar ¿Hasta dónde? Hasta Ya Ahí está Laguna Verde Que está 4,750 metros Sobre el nivel del mar Y el glaciar superior Miren ahí está 4,900 metros Chicos El día de hoy Vamos a subir Al objetivo Laguna Sendero Laguna Verde Aquí está Para todo público Con acompañamiento De un guía certificado Distancia Un kilómetro El tiempo Una hora y media Ahí está el grupo No nos quedamos de atrás Vamos de ahí Miren Hasta camping Se puede hacer por ahí Ya les dejo toda la info Bueno muchachos Miren ahí está El camino Todavía falta Ahí está medio guapo Así que Pilas Ay, ay, ay Vamos de ahí A sacar todo El hecho De que hemos estado De vagos Y aquí está Y aquí está la montañita Bueno muchachos Como pueden ver Aquí está Que un poquito Se nubla Un poquito Se despeja Pero ya estamos Que eso es lo importante Y además Cuando vienen a la montaña Ustedes saben que No todo es definitivo Porque se esconde Se asoma Se esconde Se asoma Mientras vinimos Ha habido un clima Muy bonito Así que tengamos la esperanza Que cuando estemos Por arriba Se porte buena onda Con nosotros Y se abra Y se deje ver Ok Está todo Muy señalizado Miren ahí está El luna verde Entonces En grupito Casi que agarraditos De la mano Ahí les voy mostrando Algo de paisajes Lo que pueda Porque tengo que ir Guardando un poquito De oxígeno Y lo que pueda Ya les comparto Que hubo locos Ya hemos caminado Más o menos Unas Una hora Pero hemos venido Súper suavecito De hecho No vinimos Por el otro camino Y yo creo que Por un lado Fue mejor Porque Como decían Que caían como rocas Y como hemos estado Suavecito Tal vez había un poco De riesgo En que las rocas Nos iban a caer Entonces ahorita Ya les siento Un poquito Digamos la altura Y aquí miren Están los muchachos Yendo ya casi al final Porque digamos Que les hizo un poco Más de efecto La altura Pero bueno Así mismo es Ustedes saben Que tenemos que subir Digamos a nuestro ritmo A veces nos agarra A veces no Y ya eso es un poco También la maña Que debemos tener Al momento de viajar Dicen que Falta como 35 minutos Vamos a ver si es cierto Así falta 35 Una hora Lo cierto es que Tenemos que seguir Así que vamos Ahí ya les voy mostrando Aquí hicimos una pausita No les grabé No les grabé un poco ahí Porque la verdad Tenía que tener fuerzas Y aire para poder subir No podía estar hablando A la vez Es un poquito complicado Bueno vamos allá Saludos de las guarnas Miren allá ya casi no se ve nada Ahí están las chicas Miren Bueno locos Les cuento que ahorita Ya llegamos a una parte Como hay que escalar Pura piedra ¿Lo ven? Todo eso Wow Así que Sí un poco sencillo Digamos que es la parte Más divertida Pienso que tal vez A las personas Que sufren un poquito Con las rodillas Les va a costar ¿No cierto? Sí Entonces pilas con eso Sí total Paramelos Panela Un rato Tuvimos que ayudarle un poquito A una persona que estaba abajo Con el dulce Agua caliente Si tienen el Zunfo también Es buenazo Aquí en estas partes No encuentran Pero por ejemplo En el páramo Encuentran mucho el zunfo Eso es buenísimo Les ayuda para Contrarrestar la altura La panela también Buenísimo El azúcar Y algo muy bueno Verán les cuento Bueno sí les he dicho antes Pero una Coca-Cola patuchita No me gusta la gaseosa Pero aquí te sirve full Por ejemplo cuando ya te pegas Así full altura Te pegas una Coca-Cola pequeñita Te llevas así como arma Te tomas eso Es full azúcar Y te ayuda también bastante O sea hay muchas formas En las que puedes digamos Ayudarte a no sufrir Vamos a seguirles mostrando Voy a tratar de grabarles De hecho un poquito de esto Para que vean como es la subida El sol No sonríe el sol Vamos Justo nos Nos llega el sol un poco Que tal locos Miren se ha despejado un chance Vamos a avanzar ya Está lindo o sea la verdad Ahorita con todas estas piedras Si llegas Miren esa capacidad Claro que llega Señoras y señores Miren todo el pesaje de roca Avanzamos En la una mano de la cámara En otros bastones La verdad Es que si pueden Ustedes Vayan y suban con las dos manos Obviamente nosotros Como tenemos la cámara No podemos hacer otra cosa Que subir así Pero ustedes no lo hagan Vayan con las manos Libres siempre Mucho mejor Sale el sol Ya ven Estamos llegando Casi Y como que el día Se nos alegra Avanzamos Si llegamos La parte de abajo ahí De donde vinimos Y vamos a avanzar Continuamos Cuidado con los zapatos Siempre con motiv locos Zapatos con agarre Zapatos de trekking No vengan con zapatillas Porque se van a resbalar Ahorita tenemos un buen clima Pero Si les hace un mal clima Van a pasarlo Muy mal Si tienen estos zapatos Sin Huella Sin agarre Porque se van a resbalar Es muy peligroso Y aquí si te resbalas No estamos con juegos Muchachos ¿Quién te agarra? La montaña no es un juego Falta poco para la laguna Hay un camino Bien definido Si ustedes vieran A las personas que vinieron Todos con garra Y valentía Y todos están llegando Unos a su paso Quizás un poquito más lento Pero no importa De eso se trata Muchachos De vencerse Así mismo Ahí está Un poco despejado Seguimos Las rodillas Ahora sí Antes les dije Que quizás Las personas Tienen un poquito De las rodillas De problema No, no Nada de poquito Si tienen problema De rodillas No suban esto No van a poder De verdad Sí, sí, sí Hay que tener Hay que ser muy precavidos Y vale aconsejarles Pueden subir un poco Pero si tienen problemas Graves ya de rodillas Chuta Mejor abstenerse Al menos en esta parte Va a ser tenaz Pero si es que tienen Muy graves Porque vayan a decir No, ya sí puedo Bueno, pues Cada uno sabe De su lesión Les advierto antes Pero siempre Hace falta Nombrarlo y todo Porque También un problema Es confiarse El exceso de confianza También Te puede llevar A un problema Me despeja Qué lindo que está Hermoso Vamos a ver el glaciar ¿Se ve algo ahí? Sí, el glaciar Hermoso Despejado Locos Y loquitas Gracias muchachos Porque estamos Vivos Y podemos Ver Esto Miren Una basura Vamos recogiendo La basura Que encontremos Miren Ya se tapó Es así La montaña ¿No? Es nuestro premio Sí Se nos despejó Bonito Al llegar La cara Del nevado Dicen aquí Miren Y acá El glaciar Locos Ya llegamos Miren Les mostré aquí Sin cortes Cómo es llegar Al glaciar ¿Qué les parece? Más de dos horas De camino Y aquí está La recompensa La laguna Dicen que está Más allá No sé cuánto tiempo Pero Ya no debe faltar mucho Madre mía Voy a callarme un poco Porque Me agarro un poco La altura Por subir rápido Qué hermoso Qué hermoso ¡Gracias! Bueno pues locos Les cuento que ya bajamos Toda esa parte de ahí Ok Un tiba al rato de bajar Traten de no ir así De esta manera Sino Así De ladito Ok Sí, mira Cuando es Una bajada muy pronunciada Si es que se resbalan Se resbalan así ¿Vale? Porque si es que están de esta De este lado Si se resbalan Se van así De nuca Así que ya lo saben Bueno Ahorita ya estamos llegando Y aquí Si pueden observar Al fondo ya se nota algo Está un poco nublado Pero yo sí tengo la esperanza De que por favor Se despeje un poquito Y están ya todos ahí Admirando A la laguna Vamos a avanzar un poquito más El nevado arriba Esperemos que se despeje Y pueda mostrarles Estos paisajitos de aquí Del callambe Del callambicho ¿Sabes lo muchachos? Chum chum Miren Chum 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 Hemos llegado Ahí está Qué bacán Se le alcanza a ver De a poquito Como que se va despejando ¿Lo ven? Ah Están posando para las fotos Tienen que meterse ahí Como un estilo de islita Para poder bañarse ¿Lo ven? Qué bacán Ahora sí ya se observa más Vamos a seguir por aquí Para no arruinarles las fotos Vamos por atrás Qué bacán Está como de película de terror esto Tiene un paisaje bastante Tétrico y bonito a la vez Valió la pena haber caminado Más o menos Nos hemos hecho tal vez unas Unas dos horas Y un poco más Pero ahí está Miren el sol Esperen ya que se Que se despeje Y aquí está más gente Miren Para que Se pueda ver mejor Aquí están las warmings Miren ¿Ya se bañaron warmings? Ya 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 No viste la página azul Que acabamos de hacer Y nosotros pusimos una nueva Voy a traerle al grupo ¿Ya? Ya Aquí han estado todas bañándose Bueno miren locos Aquí están Hemos llegado Ah miren una cascada Vamos a ver Es un pequeño riachuelo ¿Lo ven? Ah qué bonito ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hubo un momento Que llegamos Y fue Se levantó la cortina Bellísimo Para allá Y para allá Ok Continuamos Vamos a mostrarles La laguna Qué bonito Ok Aquí está del otro lado Que se despeje un poco más Vamos a avanzar Vamos a subir No sé si de esta agua Puedes tomar No creo Se puede tomar esta agua ¿Sabes? No creo ¿No? No, no sé si se puede tomar Pero está helada Helada Está súper fría Está bueno para lavar Para refrescarte más que todo Sí A ver locos Les voy a llevar a por aquí La parte superior de la laguna Ah Se ve bonito Miren Ahí está un pequeño Riachuelo Que es de donde viene Todo Es glacial Qué bonito Bueno pues locos Les cuento que después De estas tres horas Más o menos Que creo que Pudo haber sido Unas dos horas Llegamos acá A la laguna azul Laguna verde No laguna azul Del volcán Cayambe La primera vez Que yo vengo hasta acá He pasado por el Cayambe He llegado por ahí cerca Pero no he subido Un ratito es bueno Pasar solito Siempre me hace falta Pasar un rato solito Esperemos que se despeje Otra vez un poquito Oh Qué bacano Hermoso Miren Qué bacano Miren la cascada Ahí Lindazo La verdad locos Demasiado 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 Ya ven Así que le cogimos Un buen ángulo Por fin Ya decían que se iba a nublar Yo les dije Hay que esperar un poquito Es súper Impredecible la montaña Otra Otra Ahí mismo Ahí mismo Otra belleza más Otro visto más Al Ecuador ¿Qué tal chicas? ¿Todo bien? Todo bien Mira, se metieron a la laguna Para que vean el poder Este es el poder De la resistencia ecuatoriana Señor Pues bueno Para el calambre Dicen Qué recho Bueno locos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este viaje Muchas gracias A las Yanasacha Se me pasa por hablar tan rápido Chicos Muchas gracias por seguirnos Y espero que también Se unan a nuestro grupo Por si desean Somos las Yanasacha Huarmes Y pueden inscribirnos Somos grupo de mujeres montañistas Un saludo de parte De Yanasacha Huarmes Para toda la gente Que ve el canal De Mochileando Las puertas De nuestra agrupación Siempre abiertas Para todas las personas Que gusten de la naturaleza La montaña El trekking También somos chéveres Ya les voy a dejar aquí Igual los links Para que vayan a seguirlas Pero vayan a ver Hacen viajes muy bonitos Entre chicas montañistas Muy fuertes Chéveres Muy bacanas Y sobre todo Muy buena onda Un abrazo si les quiere A viajar y a rockear siempre Adiós Chao Chao Chéveres 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 Gracias por ver el video.